¿Una valoración de lo que ha sido el encuentro? Bueno, no ha sido un partido bueno por parte nuestra, queríamos despedirnos por ser el último partido de casa con mejores sensaciones, pero bueno, me quedo con el esfuerzo de los chicos y que sobre todo han participado todos los jugadores, sobre todo los jugadores que menos minutos han dispuesto durante el campeonato y nada más. ¿No ha salido la apuesta como esperabas en ese sentido, Alois? No, evidentemente somos una plantilla corta, yo en cuanto conseguimos el objetivo le dije que iba a premiar a todo el mundo, queda dispuesto en menos minutos y hoy ha habido, no sé si son 5 variaciones, 5 o 6 variaciones, 5 o 6, no estoy muy seguro ahora mismo. Y bueno, nos hemos ganado, sobre todo me quedo con las sensaciones que no han sido buenas, pero me quedo sobre todo con el esfuerzo, han intentado dar lo mejor de ello y nada más. El primer tiempo hizo agua al equipo y el segundo, la salida de Fari, revolucionó el equipo. Sí, Fari con Manolo son jugadores que he visto hablar de ellos, sobre todo en el aspecto, como futbolistas son muy buenos, pero sobre todo como personas, han tirado del equipo en muchos momentos, pese a que Manolo no ha dispuesto de muchos minutos a lo largo del campeonato, pero bueno, siempre está ahí ayudando a todo el mundo. Queda, aunque sea pronto una semana, queda una jornada, me imagino que la idea es la misma, de seguir apostando, de algo de minuto a algo. Sí, sí, de aquí ya lo comenté en jornadas anteriores, van a jugar los jugadores que menos minutos tuvieron durante el campeonato y acabar de la mejor forma.